Un año más tarde, debido a las restricciones sanitarias como consecuencia de la pandemia, el Instituto Ramos del Manzano de Vitibudino celebraba el 30 de noviembre su 50º aniversario desde su creación en 1971, por lo que realmente en este 2022 llegaba a sus 51 años, como explicaba en el acto de esta celebración la directora del centro Raquel Rodríguez, momento que contó con la presencia del director provincial de educación Ángel Morín, la alcaldesa de Vitibudino Luisa de Paz, la inspectora del instituto, personal docente y representantes de otras instituciones y colectivos sociales. Durante su intervención Raquel Rodríguez comparó estos 50 años con un puente que une el pasado y el presente de cara a continuar el camino hacia el futuro. Y el actual Instituto de Educación Secundaria Oblivatoria, que da cabida a 210 alumnos de ESO, PEMAR, diversificación, formación profesional básica, bachillerato y ciclos formativos de grado medio. Entre 1971 y 2022 se ha producido una gran transformación, no solo en los espacios, lo cual es evidente, y os daréis cuenta cuando entremos, también en la forma de interactuar, en la forma de aprender. En sus 51 años de vida, el Ramos del Manzano se ha convertido en un centro de referencia a la comarca, gracias a todos. En un espacio de convivencia, de igualdad y de atención a la diversidad que trata de dar respuesta a las inquietudes y necesidades educativas de su alumnado. Educando no solo con la palabra, sino también con el ejemplo. Un centro donde nuestro potencial son las personas. Un centro que evoluciona con el tiempo y que busca obtener la mejor versión de cada una de ellas. Son muchas las generaciones formadas. Como decía Dalai Lama, dale a los seres que ama salas para volar, raíces para volver y razones para quedarse. El Ramos del Manzano pretende eso. Y algunos ejemplos de personas que han pasado y han vuelto son nuestros compañeros Begoña, Milena, Susana, Geray y Alberto. Espero no olvidarme de ninguno. Algunos en el pasado, docentes y personal administrativo en el presente. Hace 13 años llegué al instituto. Encontré una familia, la familia del Ramos del Manzano. Una familia que día a día, con dedicación y esfuerzo, crea datos y vínculos que se mantienen a lo largo del tiempo. Una familia de la que me siento orgullosa. Permitidme unas palabras acerca de esta profesión que tanto me llena. Hace unos días una alumna me preguntó precisamente esto. ¿Qué te aporta tu trabajo? Siento que a través de él sembramos conocimientos, valores, destrezas que sirven para toda la vida. A veces no es fácil. Algunos de estos alumnos o alumnas son como si de una planta hablásemos. Os vamos a ponerlo. ¿Lo conocéis? Aunque se siembra y requiere los cuidados normales de cualquier semilla, durante 7 años no se puede financiar. Porque la acción no ocurre fuera, sino dentro. A partir de ese momento puede llegar a una altura de 30 metros en tan solo 6 meses. Durante esos 7 años, el bambú crea un complejo y fuerte sistema de raíces que lo sostendrán fin el resto de su vida. Es un trabajo en el que todos participamos. Alumnos, familias, docentes, equipos directivos, inspección, personal de administración y servicios. Por ello, no tiramos la toada con ningún alumno ni alumna. Sabemos que el paso por el instituto es una transición a la vida adulta. Las personas pasan y las instituciones quedan. Sé que el Ramos del Manzano seguirá realizando la labor para la que fue creado durante muchos años más. Gracias a todos por acompañarnos en este video. Finalizada su intervención, Ángel Morín agradeció a la directora su presencia en este acto y en su breve intervención destacó el papel que juega el Instituto Ramos del Manzano en el noroeste de la provincia al acoger cada día a más de un centenar de alumnos procedentes de otros municipios. Antes de proceder al descubrimiento de la placa, permitirme que agradezca a Raquel en nombre del equipo directivo y al equipo directivo del Instituto Ramos del Manzano el honor de poder estar aquí en el día de la celebración del 51 aniversario de este instituto. Agradecer la presencia como no de Luisa de Paz, la alcaldesa del municipio. Me acompaña también Llanira de Paz, inspectora del centro y también representante directora del Cefí en las asociaciones del Cefí en directores de otros centros personales que ha pasado por este centro. Unas palabras que sí quería deciros antes. Vitibudín es una referencia porque es el municipio más poblado de todo el noroeste de la provincia de Salamanca. Creo que tiene 2.400... Un volumen de población muy grande, pero el instituto es más que un instituto. Porque aquí, si no que me corrija la directora, vienen cerca de 100 alumnos todos los días. Nueva rutas de transporte, un taxi... Vertebra toda la parte del territorio noroccidental de la provincia de Salamanca. Un instituto que me ha encantado de escuchar los periodos históricos por los que ha pasado porque se aprobó la Ley General de Educación de 1970 de Villar Palacé y a los pocos años, el instituto. El instituto empezó con primero debut, segundo debut, tercero debut. Y luego después, años 90, la LOCSE, vienen los maestros acompañando a los alumnos, se cambian las enseñanzas. Todo lo que han visto estos ladrillos. Vienen los ciclos formativos a los institutos. Y a todo ese proceso que hemos pasado, la cantidad de personas que habéis pasado por aquí. Todos importantes. No solamente los docentes. La referencia al personal de administraciones y servicios es fundamental. Todo el personal que trabaja en el centro es personal que apuesta por el centro. Y es personal que educa también. Igual que los educadores también educan. Que sepáis que para nosotros el instituto es un exponente de lo que entendemos por España rural y por Castilla y León, que es rural. Nosotros miramos mucho el instituto. Y lo sabéis porque recientemente el equipamiento informático que os hemos enviado, o que estará a punto de llegar, yo creo que supera las previsiones que teníamos. Más que aulas. Por lo menos paneles digitales más que aulas. Ordenadores portátiles. Aquí una gran tarea que llevamos unos años haciendo es el tema de las cubiertas, que es lo que nos da guerra. Entonces, en estos dos años, para que tengáis un dato, ¿no? En estos dos años hemos gastado empleado, ¿eh? Más de 120.000 euros por el tema de las cubiertas, por el tema del laboratorio. Con eso quiero decir que desde la administración educativa y desde vuestro esfuerzo hacemos todo lo posible para que la calidad educativa que se imparte en el mundo rural, en este caso en el Instituto Ramos del Manzano, por cierto, Ramos del Manzano, ¿no? En 1603. Importante jurista que Carlos, Carlos II, pues le nombra, le nombra a Duque Franco. Conde de Franco. Conde de Franco. Ya el nombre del Instituto, ya imprime, imprime peso al propio Instituto. Decir que es un honor, y no alargar mi intervención, es un honor poder descubrir esta placa. Que estos 51 años, pues sirvan como homenaje a todo el personal que habéis pasado por aquí, que ha dejado todo su esfuerzo, porque aquí se trabaja, y la gente está hablando con profesoras que habéis pasado por aquí, y la dedicación ha sido máxima. Muchísimas felicidades, y un motivo de celebración para todos, para todos vosotros, para todos nosotros, y gracias por la invitación. Muchas gracias. Aplausos. 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 Ahora dejo de llover. 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 Y agradecer. Ahora dejo de llover. Ahora dejo de llover. Hay dos grupos. Son dos grupos. Y dicen como alumnos. que no tienen capacidad de llover. tener mucha capacidad de llover. para hacer... para hacer... y... 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 Continuamos. 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 Continuamos.